Felipe Quis de Pocohuanca Esta es tu inspiración Proletarios de Sijuari En la voz de tu amiga Jenny Sala Tu gatita sensual Mira el sol eclipsa El cielo se nubla La noche oscurece Y la luna mengua El Dios lo anuncia Mi triste partida No llores Mi amado En mi despedida El Dios lo anuncian Mi triste partida No llores Mi amado En mi despedida Y en los Estados Unidos Mi padrino Hipólito Quispe Jallo Con cariño para ti Johnny Quispe Jallo Ernesto Afán Gracias Por esta oportunidad A Dios me ha dorado A Dios me ha destino Mañana me alejo A tierras extrañas Mi reto Mi reto No es pronto Si el Señor permite Si la parca me acecha Será para siempre Mi reto No es pronto Si el Señor permite Si la parca me acecha Será para siempre Felipe Quispe Cocobanco Hasta el cielo Con cariño Jenny Salas Y los faraones Eso Gózalo Para mi tierra querida Maranura Y Abamba La Convención La Convención La Convención La Convención Canto Andino Internacional La Convención 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 ¡Gracias!